Hola, bienvenidos. Estamos aquí en este nuevo canal de videos que se llama Más allá de lo sobrenatural. Esta noche vamos a hablarles sobre de un tema muy, muy importante y de un personaje que trabajó en la muy famosa Área 51. En esos tiempos este físico hizo descubrimientos muy importantes dentro de ese trabajo y para esto vamos a comenzar a hablar aquí con mi compañero en esta noche de evento principal. Ok, muchas gracias. Así es. Vamos a hablar acerca de Bob Lassar. Bob Lassar trabajó en Los Álamos y él encuentra una posición para trabajar en el gobierno en la cual se recrea cierto conocimiento de física. Y anteriormente él había trabajado en su carro poniendo una máquina de avión. Entonces imagínate que cuando pone la máquina de avión en su carro y empieza en las calles a manejar, el carro hace un ruido pero bastante fuerte. Toda la gente volteaba a verlo. Y lo que él hace pone en el periódico la foto del carro. Entonces lo contacta y él ve la posición para poder trabajar en el área 51. ¿Él hizo esta modificación para llamar la atención y entrar a este trabajo? No, yo no creo que haya sido esa la razón. Él desde que estaba más joven tenía cierta curiosidad de hacer ciertas cosas y no lo hizo por esa razón. Ahora, obviamente, poner una máquina de avión en un carro no es cualquier cosa, no cualquiera lo puede hacer. ¿Verdad? Entonces él lo que hizo la puso y bueno, eso le ayudó a que se fijara en el gobierno de Estados Unidos y le dijera, pues, aquí tenemos una posición y él venía a trabajar con nosotros porque tenemos ciertos proyectos. Él, pues, va a llenar la solicitud y es contratado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, para su sorpresa se le dice, tienes que venir a trabajar al estado de Nevada. Y él se encontraba en Nuevo México, trabajando en Los Álamos. Dice, bueno, pues, sí, tendré que cambiarme de residencia y se cambia al estado de Nevada. Llega allá y, pues, cuando va, llega al área 51 y, pues, al principio se queda viendo, voy a trabajar aquí, se ve un poco extraño, muy desértico. Y entonces, pues, llega a la entrada y le dicen, bueno, para entrar tienes que poner tu mano en este escáner. Un escáner que, cuando él ponía su mano, podía ver la densidad de sus huesos de su mano. En lugar de que viera las huellas digitales, como estamos acostumbrados, veía la densidad de sus huesos. Lo que pasa es muy interesante porque estamos hablando de los ochentas, cuando eso se dio. En los ochentas no teníamos ningún tipo de escáner que pudiera ver la densidad. Era una tecnología completamente nueva para él y para el resto del mundo, obviamente. Y eso apenas empezaba. Eso es solamente lo más pequeño que él vio. Y más adelante vamos a ver qué fue lo que más vio. Entonces, pone su mano, pasa y le dicen, bueno, son los términos del contrato. Nosotros te vamos a llamar cuando queramos que vengas. Si te llamamos a las 10 de la noche, a las 10 de la noche vienes. A las 11, a las 12. Usualmente va a ser en la noche. Y él dijo, bueno, pues perfecto. Trabaja de noche. Tiene toda su documentación y se regresa a su casa. Y le dice a su esposa, bueno, pues tengo este trabajo. El horario, pues, va a variar dependiendo la hora que me llamen. A esa hora voy a salir. Ok. Entonces llega su primer día de empleo. Llega al área 51, a la sección S4. Va entrando a el hangar, a uno de los hangares, y se da cuenta que hay una nave. Y él dice, ah, esta es una nave. ¿Una nave? Una nave. Exactamente. Estamos hablando de un vehículo que no es de este mundo. Vamos. Pues, al parecer, no son de este mundo. Entonces él entra y ve la nave y dice, ah, caramba, esta nave está aquí. Ahora ya sé por qué hay avistamientos, porque las está creando Estados Unidos. Y son naves de Estados Unidos. Ahora lo entiendo todo. Y, pues, entra y entonces presentan. O sea que a un principio pensó que era una nave construida por el gobierno. Así es. Entonces ya entra al hangar y entra y entonces ve que le presenta a Barry, que es su compañero. Va a trabajar con un compañero de trabajo. Entonces le presenta a Barry, otro ingeniero también, otro físico. Y Barry le dice, sí, qué bueno que viniste, va a trabajar con nosotros. Te voy a llevar a donde vamos a trabajar. Dice, porque tengo muchas ganas de que veas en lo que estamos trabajando. Entonces él llega y ve que hay una bola como una pelota de básquetbol, pero a la mitad, a la mitad. Y está sentada en un cuadro. Y le dice Barry, vamos a trabajar en este reactor nuclear. Ah, esa era la función de ese tipo de bola? Era esa bola de básquetbol a la mitad del reactor nuclear. Y entonces le dice Bob Lazar, ¿es un reactor nuclear? Dice, sí, es un reactor nuclear. Y dice Bob Lazar, nunca había visto algo así. Es muy diferente a todo lo que yo he visto. Si quieren fotos. Y le dice, sí, dice, lo vamos a prender y lo prende. Y entonces Bob Lazar lo trata de tocar. Le dice Barry, trata de tocarlo. Y va, y entonces Bob Lazar lo trata de tocar y repele sus manos. Como cuando tú pones dos imanes con las cargas opuestas, ves cómo se repele. Sí, sí. Exactamente lo mismo. Entonces pone sus manos y las repele. Y dice Bob Lazar. Es interesante. Bob Lazar está fascinado. Imagínate a ese físico que está buscando conocimiento, aprender más. Y ve algo que ni en sueños lo había visto. Ajá. Sí. Entonces lo trata de tocar y lo repele. Dice, es raro. Entonces se le ocurre agarrar una pelota de golpe. Y se la avienta al reactor nuclear. Cuando la pelota de golpe pega en el reactor nuclear, sale volando hacia el techo. Y entonces le dice, Barry, espérate. Si te ve nuestro jefe, nuestro superviu está haciendo esto. Se va a molestar. Porque, bueno, en este momento él no tenía sentido ni idea de que era un objeto o un aparato extraterrestre o de otro mundo. Fue algo irresponsable también haberlo hecho. Pues sí, podría hacerse algo irresponsable porque estás ante algo nuevo que no conoces. Y él no tenía la menor idea que esto había salido de una nave. Entonces le presenta un objeto como cualquier otro y dice, bueno, vamos a ver qué es. Y empieza a analizar. ¿Cuál era la función de esto? A él se le dice que tenía que crear uno igual. ¿Cómo lo ibas a hacer? No lo sé, pero no es lo que crees uno igual. Pero para poder crear uno igual, él tenía que saber cómo funcionaba, de qué material estaba hecho. Y con qué componente funcionaba. Y aquí es donde entra el elemento 115 de la tabla periódica. Que en aquel tiempo no existía. Y entonces, cuando Bob Lazar ve el reactor nuclear y empieza a investigar y a trabajar en él, se da cuenta que hay un elemento 115 que es el que hace que funcione el reactor nuclear. Y que te da una energía ilimitada. Entonces, bueno, pues lo tienen ahí y le dice Barry, pues en este vamos a trabajar. Ahora, algo interesante aquí es que después Bob Lazar descubre que antes de que él trabajara ahí, había otra persona trabajando. Y él entró a reemplazar a esa persona. Ahora él fue el reemplazo de otra persona. Así es, fue el reemplazo de la otra persona. ¿Y qué crees? Esa persona trató de cortar. Fíjate lo que trató de hacer. O lo que es no saber con lo que estás trabajando. Trata de cortar el reactor nuclear con una pistola de plasma. Al tratar de hacerlo, la persona muere instantáneamente. Bueno, bastante irresponsable, digo. Bueno. Digo, está bien que es una tecnología desconocida, pero tampoco puedes quererla hacer un hoyo. Es que también tú no sabes a la presión que están sometidos. Bueno, posiblemente. Tienen un cierto tiempo y tienen que dar resultados. Porque para esto son contratados. Entonces trató de cortar una pistola de plasma, el reactor nuclear. Y tuvo un accidente bastante, bastante terrible. Entonces. Se murió. Obviamente. Entonces, fue Blasar, pues, se entera de eso. Y, bueno, pues vamos a tener más cuidado en trabajar en el reactor nuclear. Porque no quiero que me pase lo mismo. Y entonces dice, bueno, pero yo quisiera saber, pues, en dónde va. Pues, no sé. Y le dicen, sí. Y entonces le dicen, lo vamos a llevar a la nave. De donde lo sacamos. Y lo llevan. Pero recibe indicaciones. No tienes que voltear hacia ningún lado. Cuando te llevemos, ahí vas a ir. Y no queremos preguntar. Van. Y llegan a un hangar. Donde ven la nave que él había visto. Y él, de reojo, voltea a ver. Ve la nave y ve otras más. Ve que alrededor de otras. Ah, o sea, que tenían más capturadas, digamos. Tenían más naves capturadas, cautivas. Habían traído nueve naves. O por ejemplo, eso es lo que dice él. Que había nueve naves en ese hangar. Y entonces, Bob Lazar las ve y dice, todas son distintas. Las nueve naves son de diferente tamaño, de diferente figura, de diferente forma. Entonces, él, pues, llega a la nave donde tomaron el hangar. Algo interesante aquí es que ve una nave que tiene un hoyo. Como si le hubiera pegado un proyectil. Así. Un hoyo. Y entonces, él se entera que esa nave. Fue sacada o extraída del barrio. A él le consta. Hay otra nave de la cual se entera que fue traída. ¿Y se sabe quién fue el que la dañó? ¿Que la hundió en el barrio? No. ¿Fue por un accidente o algo así? Sí. Lo único que él sabe o que le consta es que esa nave fue sacada. Es donde la encontró. Nada más. Recuerda que esa información es clasificada. Yo solamente menciono eso. Él dice que a él le consta que fue sacada del barrio. Entonces, pero hay otras naves ahí. Y una de las naves, también él escucha que esa nave fue traída porque la encontraron con otros vestigios arqueológicos. Es decir, que había estado ya en la tierra por muchos años. ¿Cuántos? No lo sé. Estamos hablando tal vez de cientos de años. Entonces, él llega a la nave y lo primero que hace es entrar a la nave. Entonces, su compañero de trabajo barrio le dice, bueno, vamos a entrar a la nave. Él llega y se mete por abajo de la nave. Pero se da cuenta que es muy estrecho el poder entrar a la nave. Y dice, es muy pequeño. Mira, Bob Lazar mira alrededor de un 80, un 85 de esta altura. Tal vez el 1 o 9. Es bastante alto. Entonces, con ese trabajo el gobierno nos dio acceso total a todas las instalaciones y artefactos que se han capturado. No, a ellos no. Solamente. A una parte. La forma en que trabajaban o que menciona Bob Lazar es que trabajaban por grupos. Un grupo estaba encargado de una nave y dentro de esa nave estaban encargados de ciertas partes de esa nave. Es decir, unos trabajaban en el reactor nuclear, otros trabajaban en las paredes, en el metal, cómo funcionaba, el vuelo. Recuerda que Estados Unidos siempre está, es muy organizado. Y planea todo bastante bien. O en su mayoría de las cosas. Entonces, ellos también estaban asignados al reactor nuclear. Otro grupo asignado a otras partes. Pero él tenía que saber de dónde venía. Entonces, Bob Lazar iba de sorpresa en sorpresa en sorpresa. Entonces, se trata de meter a la nave y ve que es muy pequeña. Y dice, esto es para una persona de alrededor de 80 o 90 centímetros de estatura. Y yo mido un 85, un 90. Se mete a la nave. Entonces, entiendo que esas naves estaban diseñadas para personas muy pequeñas. Por lo menos, esa sí. Que es a la que él se refiere. Las demás, él no menciona a las demás, el tamaño, porque nunca entró a ninguna de las. Ok. Solamente las vio de reo. Pero en la que él estaba trabajando, de donde sacaron el reactor nuclear, era muy pequeño. Bueno, era muy pequeño el acceso. Él menciona que la nave medía alrededor de 20 metros de largo. Entonces, y por lo cual, cuando tú ves videos de ovnis, te vas a dar cuenta que es más o menos lo que mide una nave. Diferentes tamaños hay. Por lo menos, regularmente, cuando ves un disco. Entonces, él se mete a la nave. Y cuando entra, dice, ¿qué es esto? Ahí están los botones. Cuando tú entras a un avión, o cuando tú ves fotos de aviones, pues tienen el volante, tienen los botones. Tienen varios objetos ahí para ver la altitud. Esta nave no tenía ningún solo botón. Ni cables, no tenía nada. Lo único que tenía era... Aparte, estamos hablando de los ochentas. Donde las cosas digitales aún no tenía ni idea como ahora. Claro. Batallas o algo así. Entonces, imagínate que él entra y ve solamente un asiento. Y uno se sentaba, imagino, que el que manejaba la nave. Ve la nave y dice, ¿dónde está lo demás? Otra sorpresa más. Y de repente se da cuenta que la nave es algo único que nunca había visto. Porque por dentro de la nave era una sola pieza. Es decir, cuando tú entras a tu casa, te das cuenta que las paredes están unidas, ¿verdad? Y tienen esquinas. Están armadas en partes. Así es. Todas las cosas. El pecho, las paredes. O todas las cosas que tú ves, en su mayoría, están armadas. Esta era una sola pieza. No tenía esas uniones y no tenía esquinas. Las partes de adentro, en lugar de tener esquinas, estaban redondeadas. ¿Era como un holograma? ¿Algo así? No, no llamarlo un holograma, pero todo estaba redondeado por dentro. Todo redondeado. No tenía puntas. Las esquinas no tenían puntas, eran redondeadas. Todo estaba redondo. No había puntas. Entonces, él llega y ve el asiento de la persona aquí. Ok. Había un asiento, entonces. Solamente un asiento. Ok. Así es. Entonces, él ve el asiento y dice, bueno, esto consta como de tres pisos. Quiero ver que allá abajo. Y entonces. Con mucho esfuerzo, supongo, porque apenas cabía. Pues está como en cuclillas. Ok. Porque, pues, es bastante alto por plazar. Entonces, él entra al compartimiento de abajo. Donde se encuentran. Hay tres cilindros. Que él le llama amplificadores. Ajá. Esos tres cilindros. Dos estaban parados. Dos estaban parados. Y uno estaba acostado. ¿Por qué estaba uno acostado? Porque él dice que cuando la nave empieza a moverse. Cuando ya empieza a avanzar y agarrar la velocidad. La nave se mueve. Hacia donde está la parte de la panza. De la parte de abajo. Y es cuando empieza a moverse. Si empieza la nave su vuelo. Entonces, están dos cilindros y uno acostado. Y que son los amplificadores. Que medían alrededor de un metro cada amplificador. Y amplificaban el movimiento. Amplificaban. Esos estaban conectados con el reactor nuclear. Ah, ok. Así es. Entonces, después que lo que hace. Servían como una antigravedad o algo así. Aquí va lo siguiente. Te voy a platicar que sigue después. Para responder tu pregunta. Cuando él llega a donde está el reactor nuclear. Y lo prende. El reactor nuclear hace que la energía pase a través de los amplificadores. Y cree un campo gravitacional alrededor del OVNI. El OVNI tiene una antena en la parte de hasta arriba. Y hace que se haga como un círculo. Y obviamente, pues, ese campo gravitacional hace que nada entre. Aquí vienen dos cosas interesantes. Cuando él, cuando se, cuando se prende el reactor nuclear. Su compañero barra y le dice. Mira, traje algo. Y ve que llega con una vela. Y pone la vela dentro de la nave. Y prende la vela. Cuando prende la vela. Fíjate bien. Prende la vela. La flama de la vela no se mueve. No hace ningún solo movimiento. Si tú prendes una vela. La flama vas a ver que se mueve un poco. Tiene cierto movimiento. Por el aire, por lo que tú quieras. La vela, la flama no se mueve. Y queda estática. Como una fotografía. Y Bob Lazar dice. Esto no puede pasar. Eso es contrario a la ley de la física. No se mueve. Es como una fotografía. Sí, puesto que la vela necesita oxígeno. Para seguir encendida. Así es. Entonces. ¿Qué era lo que protegía la flama de la vela. Dentro de esa nave? Eso no lo menciona Bob Lazar. Pero sí menciona que la flama no se movía. Y se veía como una fotografía. Entonces imagínate cuando tú dices. A ver, estas naves viajan a cierta velocidad. Hay algunas que viajan. Pero demasiado rápido. Ajá, sí. ¿Verdad? ¿Verdad? De acuerdo a los videos y así es. Y de acuerdo a las teorías. Si algo viaja muy rápido. La fricción hace que tu cuerpo se empiece a deshacer. No aguante. ¿Correcto? Entonces entendamos que. Si este. Este objeto. Este ovni. Protege. La flama de la vela. Pues entonces también protege a los que van adentro. Para que cuando esas naves viajen a mucha velocidad. Estén protegidas de la fricción de la vela. O por lo menos eso es lo que yo pienso. Bueno. Entonces. A mi entender. Estos viajeros. Interestelares. Para poder soportar esas terribles presiones. O fricciones. Se convertirían en una especie de congelamiento. Entraban como en un estado de. Otro tipo de materia. Para estar. Soportar ese tipo de presiones. Porque es lo que estoy entendiendo. Al parecer. Eso parece. De acuerdo a lo que pasó con la vela. Tiene sentido. ¿Verdad? Obviamente. Pues yo. Nunca he estado en una nave. Y he probado hablar de eso. Pero de acuerdo a lo que Bob Blasar menciona. De lo que pasó con la flama de la vela. Que no se mueve. Y se ve como una fotografía. Esa es la idea entonces. Esa es la idea. Así es. Entonces. Bob Blasar va de sorpresa en sorpresa. ¿Verdad? Y hay una más. De repente se da cuenta. Que hay una persona afuera. Hablando. Con un radio. De frecuencia. Con otra persona que se encuentra dentro de la nave. Y dice. Bob Blasar. ¿Qué es esto? Otra vez. Algo más. Voy de sorpresa en sorpresa. Todo esto que estoy viendo. Es contra las leyes de la física. Porque si hay un campo gravitacional. Alrededor. De la nave. La frecuencia de un radio no puede entrar. Y la frecuencia entraba. Y las dos personas estaban dentro. Hablas uno con el otro. Y dice. ¿Y cómo era eso posible? Eso no lo sabe. Lo llegó a descubrir. No. Porque es que él. Él nada más estaba concentrado. O estaba asignado al reactor nuclear. Por ejemplo. La nave. Él describe que por dentro. Parecía como un material. Era como cera. Y no tenía ventanas. No tenía ventanas. Entonces tú te preguntarás. ¿Cómo es que ven las personas hacia afuera? Él dice que cuando la nave encendía. El material de la nave. Alrededor. Se hacía transparente. Bueno. Eso podría ser muy, muy increíble de creer en la década de los ochentas. Sí. Ahora ya podría ser. Hay un tipo de cristal que se vuelve como transparente también. Exactamente. Pero imagínate que en aquel tiempo se da cuenta que la nave es por dentro. Es como de cera. Parte de adentro. Por fuera obviamente es metálica. Por fuera es como de cera. Sin ventanas. Y lo prenden. Y se vuelve transparente. O sea que ni siquiera necesitas una cámara. Porque puedes ver literalmente todo lo que está afuera. A gran tamaño. Sí. Como si fuera transparente. Vamos a ver. Lo mismo. Imagínate cómo sentirá. Eso le da también un grado de invisibilidad cuando están en el aire. Cuando no se dejan ver. Pues posiblemente. Posiblemente. Pero imagínate. Te imaginas estar dentro de un objeto. Por ejemplo un avión. Tu mismo carro. Vas en un carro. Y que en lugar de que tú voltees hacia la izquierda. Y veas la parte de metal. Esté todo transparente. O sea que no tengas nada. Que aún el mismo techo se haga transparente. Ah es increíble. Bueno es increíble. Fantástico. Bueno. Entonces. Ahí. Por la sal dice. Todo eso está rompiendo las leyes de la física. Todo lo que nosotros. Sabíamos. Lo que yo pensaba. De física. De física. Es completamente opuesto. Con este tipo de tecnología. Que está avanzada por muchos años. Fíjate. Te voy a comentar. En ocasión. Últimamente. Ha habido tres videos. De la armada de Estados Unidos. En el cual uno de los pilotos. El comandante Freiburg. Menciona que. Que hay un ovni. Que está grabado en cámara. Y es real. El ovni se mueve como unas pastillas de tic tac. Que parece como una pastilla de tic tac. De esas de mental. Se mueve. Uno de tantos. Uno de tantos. Uno de tantos. Modelos. Pero en este caso. Este modelo. Que parece como esa pastilla tic tac. Se mueve con una pelota de ping pong. Ok. Y este comandante. Iba piloteando el avión. Y es el que la ve. Y está el video de la CIA. Ese video. La CIA dijo. Es real. Eso se dio. Hay tres videos. Que la CIA ha dicho. Que son reales. Sí, sí. Es uno de ellos. Entonces. Está platicando. El comandante Freiburg. Con Pueblazar. Y le dice. Oye Pueblazar. ¿Cuánto crees que nos lleven? De acuerdo a lo que tú viste. En aquel tiempo. ¿Cuánto crees que nos lleven? De avance tecnológico. Esto se ve. De acuerdo a lo que tú trabajaste. Nada más. Y él le dice. Por lo menos. Cien años. De avance. Como estamos. Ahorita. Por lo menos. Porque. A mí me llevaron a trabajar en ese. Reactor nuclear. Y ahorita mismo. Ahorita mismo con esta tecnología. No podríamos construir uno igual. Ni siquiera ahorita. En este año. Podríamos construir uno igual. Ese reactor nuclear. El que está hablando Bob Lazar. Trabaja con un elemento. Que él describe en aquel tiempo. Fíjate. En los ochentas. Elemento 115. ¿Verdad? Un elemento muy pesado. Y muy reactivo. Bob Lazar describe el elemento 115. Como un elemento color taranja. Para entender. Ese elemento 115. Lo encontró. O lo vio. Como una manera de. Combustible. Entre comillas. Para decirlo así. Así. O como parte de la nave. O como que. Sí. Bueno. Es el combustible de la nave. Ah. El reactor nuclear. El reactor nuclear. La nave lo que tiene de combustible. O con lo que funciona. Es con el reactor nuclear. Energía. Tú le quitas el reactor nuclear. No funciona. Sí. Tú pones el reactor nuclear. El reactor nuclear. Tiene por dentro. Elemento 115. Ok. De aquel tiempo. Estamos hablando de los ochentas. Entonces. Bob Lazar menciona. Que ese elemento 115. ¿Verdad? ¿Verdad? La cantidad de elementos que tenían ahí. Era para que la nave. Esa nave extraterrestre. Viajara por alrededor de. Treinta años. Sí. Sin parar. En todo el universo. Imagínate la cantidad. Ahora. Ese elemento 115. En el dos mil. Tres. O dos mil trece. Creo que el dos mil trece. Fue descubierto. Pero no es el mismo. Ese elemento 115. Es claro. De forma natural. En los planetas. Sí. Como un recurso. Pero ¿qué crees? No en el nuestro. Entonces. Te voy a platicar algo. Imagínate que. Ese elemento 115. No lo tenemos aquí. Pero lo tienen otros planetas. Esas civilizaciones. Que manejan. Ese tipo de naves. Lo encuentran. En su planeta. Y entonces. Crean una nave. Que pueda viajar. Vienen ellos a la tierra. Y se dan cuenta. Que nosotros. No lo tenemos. ¿Qué significa? Que no podremos hacer esos viajes. A menos que lo tengamos. O que descubran. A otro. Manera de energía similar. O que descubran. Cómo crear uno. O sintetizarlo. Y exactamente igual. Pero si otra civilización. Lo tiene en su planeta. Ese es un avance. De años. Que no va a tener. Por eso. No te extrañe. El por qué están aquí. Por qué llegan aquí. Ahora. Yo con esto. No quiero decir. Que esas naves. Con la velocidad que tienen. Lleguen aquí. Yo pienso. Que ellos viajan. De un planeta a otro. Eso es lo que yo pienso. Ellos viajan. De un planeta a otro. Sí. A grandes velocidades. Pero cuando ellos viajan. De un sistema solar a otro. No utilizan la velocidad. Ellos viajan. De otra forma distinta. Y más adelante. En otro capítulo. Hablaremos. De lo que es. El doblar. El espacio. Que es otra actividad. Muy distinta. Así es. Para llegar más rápido. Del punto A. Al punto B. ¿Verdad? Porque el campo de gravitación. El campo gravitacional. Es tan fuerte. Que emanan. Que hacen que puedan. Doblar el espacio. Pero ese es nuestro capítulo. Ahora. Volviendo al. Al elemento 115. Si estas. Otras civilizaciones. Lo tienen. O sea. Dado en su planeta. Es la ventaja. Que nos lleva. Llegan al de nosotros. Dicen. Ellos no lo tienen. Tienen que crearlo. Y les va a tomar mucho tiempo. Para actuar. Porque. De acuerdo a esta nave. Por lo menos. Esta nave. Es con lo que funciona. Es con lo que funciona. Bueno. Entonces. Ese tipo de. Elemento. Que ellos les da. El. El. El poder. De. De transportarse. Por. El. Hiperespacio. Eso les da a ellos. Una ventaja. Sobre nosotros. Por eso. ¿Cuál sería. A tu parecer. El motivo. O al parecer. De esta persona. Que trabajó. Dentro de esas instalaciones. De que nos visiten. El motivo. De que nos visiten. No lo sé. Y no creo que haya. Alguien que lo sepa. Yo creo que. No hay nadie que lo sepa. Porque. Parece ser que. Si tienen. Sienten que tienen un poder. Podría ser como para conquistar. O algo así. Así es. Ahora. Recuerda que esas civilizaciones. Están muy avanzadas. No son. Ahora. Nosotros. Que. Que. Casi por cualquier razón. Queremos en la guerra. Otro país. O sea. Están muy avanzados. En todas. Su capacidad. Mentalmente. Emocionalmente. Ok. Entonces. Estas. Estas naves. Que vienen. Porque vienen. No lo sé. Que tiene tecnología. Que no tenemos. Es real. Tú lo ves en los videos. De la CIA. Viajan. A mucha velocidad. Giran. 360 grados. Lo cual. No hay un objeto. Que haga lo mismo. Ok. Y en estas naves. Que vio esta persona. Que. Que dijiste que eran. Diferentes. Y variadas. Supo. O describió. Las formas. Que tenían. Él. Él describió alguna. Que hizo. Le llamó. El. El modelo deportivo. Ajá. Este. Y. No recuerdo. Que ha descrito. Otras. Otras naves. Porque. Las vio. Solamente. Como de reojo. Y se enfocó. En la que. Él tenía que trabajar. Porque recuerda. Que recibe esas instrucciones. De solamente. Ni hagas preguntas. Algo que. Que recuerdo. Es que cuando él iba. En el pasillo. Caminando. Voltó así. Como de reojo. Y vio. En uno de los cuartos. Si era algo así. Como que. Un. Un ser extraterrestre. Que tenían ahí. O si era. Un muñeco. Porque obviamente. Él dice. Que también. Les ponían ciertos. Trucos. O trampas. Para tratar de confundir. Ok. Ok. Ahora. Si había más naves allá. Y eran reales o no. Eso no lo saben. Lo que él sí sabe. Es que. Por lo menos. En la que él estaba trabajando. Era real. Y había otras dos. Una de ellas. La que tenía el agujero. Que mencioné. Que había. La habían sacado. Deja. También. Y la que había estado enterrada. Por muchos años. Que habían descubierto. En un tipo. Descubrimiento. Arqueológico. Ok. Así. Las demás. Él no describe más. Porque solamente fue asignado a una nave. Y asignado al reactor nuclear. Porque tenían que saber exactamente. Si podía replicar el mismo. Porque es lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Quién replicarlo. Porque tiene la tecnología. Imagínate que. Estados Unidos pudiera replicar. Eso. Pero para algún tipo de arma. Era desastroso. No. No. No tan solo el hecho de. De ponerlo en una nave. Y poner el peaje. Ahorita no. Imagínate. El tipo de energía. Que te da ese reactor nuclear. Sí. Correcto. Es un arma. Ese es un buen punto. Porque. Eso le da mucho poder. A cualquiera. Así. Ahora. Algo interesante aquí también. Es que. Por ejemplo. Este reactor nuclear. Menciono anteriormente que. Pues. Esa. Pueblaza piensa que. Ni ahorita lo podrían construir. El reactor nuclear. Ajá. Y así como eso. Hay más partes de la nave. Que me imagino estuvieron investigando. Por ejemplo. Los amplificadores. Y tal vez. Tampoco los pueden reconstruir. Por ejemplo. Te voy a explicar. Cómo pienso yo. Que estamos tan atrasados. Si tú ahorita. Agarras un teléfono celular. Y no le pones tu clave. ¿Verdad? Y. Y le haces con la pantalla. Con tu dedo. Entras al sistema. Imagínate. Que puedes viajar en el tiempo. Al pasado. Y lo llevas. Mil. Quintos años. Antes. Y dejas el teléfono ahí. Las personas lo van a agarrar. Y. Lo van a poder abrir. Y a lo mejor. Bueno. Ver cómo funciona. Podrán crear un igual. ¿Verdad? No. Estamos hablando del atraso tecnológico. Es. Inmenso. Sí. Pero. Eh. Esta persona. Más o menos. Tienes idea. De cuánto tiempo. Laboró. En ese sitio. No. 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 No menciona cuánto tiempo laboró. O hay algún dato sobre eso. No. No menciona cuánto tiempo laboró. Algo que sí es interesante aquí es que. Cuando él saca su primera entrevista. Que fue en 1989. Y dice. Yo trabajé en este lugar. En el área C4. Trabajé en este tipo de cosas. Eh. Él dice. Yo trabajé en Los Álamos. Eh. Como un físico. Sí. Y fui a esta universidad. Para obtener mi título. Profesional. Después de esa entrevista. Todo desaparece. Todo desaparece. Que todos sus datos. Personales. Sus. Sus datos. De que trabajó. En ese lugar. En. En Los Álamos. Su. Registro académico. También desapareció. A consecuencia. ¿Qué? De que él estaba hablando. De que él habló. De cosas. Exactamente. Entonces. Toda esta tecnología. Nueva. Más la que. Cada año sale. Podría. Provenir de ese. De esos tipos de aparatos. De ese tipo de. Tecnología. Que no es de este mundo. No sé si toda. Pero alguna sí. O sea. Desarrollado. Alguna otra. Sí. Yo creo. Pienso que hay algunos. Tipos de. De cosas que han. Salido de ahí. Lo cual es. Pues bastante interesante. Porque obviamente. También. No solo es el hecho. De que. Lo pudieran replicar. O no. Entender cómo funcionaba. Y tal vez. En una réplica. No igual. Pero. Un poco parecida. Porque tampoco tenemos. Los elementos. O los materiales. Con lo que. Esas naves. O lo que está dentro. Fueron construidas. No. No. No lo tenemos. Porque. Vamos. Simplemente. Simplemente. Vayamos. A 1500 años atrás. Si. Con que fuéramos 100. Si a una persona. Le pones una pantalla. De touch screen. Se volvería loca. No. No creería. Lo que está viendo. O simplemente. Una. Una lámpara de neón. Como. Los adornos. Que tenemos aquí. Sería algo. Increíble. Ahora. Tiempo después. Deja de trabajar. Poblazar. En el área. 51. Y. Se encuentra. Con unas personas. Unos amigos. Y. Empiezan a platicar. Acerca de esto. Y entonces. Él regresa después. ¿Por qué regresa después? Porque él sabe. Cuando. Hacen las pruebas. Entonces. Regresa. Las personas. Están ahí. Y. Exactamente. Cuando le dicen. Este día. A estas horas. Va a salir. Un ovni. Para hacer las pruebas. Porque para esto. Pero. Aprendieron a volar. En ocasión. Poblazar. Menciona. Sí. En ocasión. En ocasión. Poblazar. Menciona. Que el ovni. Lo hicieron volar. 6 metros. Arriba del nivel. De un piso. Entonces. Déjame entender. Eh. Él. Vio. Volando. A uno de estos. Vehículos. Así es. Lo vio. Dentro. De. De las instalaciones. Ok. Ok. Después él se entera. Este. Este que vio volando. Voló alrededor de 6 metros. Arriba del suelo. Y se movió dentro del andar. Y otra vez bajó. Pero después se se entera que hacían ya vuelo. Y se enteró del horario. O sea que llegaron a ese punto de hacer pruebas en el exterior de las instalaciones. Así es. Entonces. Cuando él está afuera. Uh-huh. Y están grabando. Esto tú lo puedes encontrar. Está. En YouTube. Cuando él están grabando parte del ovni. Uh-huh. Ven una luz. En el suelo. ¿Y qué crees? Era el ejército de Estados Unidos. Sí. Pues aparte de que estaban. Violando las instalaciones. Porque estaban dentro de las instalaciones. Supongo. No digamos de dónde estaban las naves. Sino el exterior de toda esa. De todo ese almacenaje de naves y aparatos. Ah sí. Estaban. Pues sí. Sabían de su presencia. Es como por ejemplo ahorita. Estados Unidos tiene tantos sensores en todo el mundo. Ajá. No sabe a qué hora una nave que no es de este planeta. Entra al planeta. Entra a ti. Por todos los sensores que quieren. Ellos saben cuando ellos están aquí. Pero entonces al dejar de trabajar. Él no fue motivo para una persecución. Para un tipo de. De hostigamiento por hablar. Por decir. O por. Tener ese conocimiento. De lo que había adentro. Ah. Por supuesto. ¿Tú crees que no iba a pasar? Mira. Le borraron. Todo su historial académico. Ok. Le borraron su historial laboral. La gente llamaba. A los álamos. Y decía. Aquí trabajó Bob Blasar. No. Aquí no trabajó. Fue a la escuela. Obtuvió su. Y obtuvo su. Ah. Su título de. MIT. No. Tampoco estudió aquí. ¿Trataron de borrar su identidad? De la paz de la tierra. Vamos a decirlo así. Claro. Lo trataron de desaparecer. No físicamente. Sí. Claro. Claro. Su identidad. Me refiero. Todo. Entonces. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay una persona que le dice. Bueno. Podría describir. Lo que hay adentro. Dicen que tú no trabajaste aquí. En los álamos. Sí. Podría describir en qué parte trabajaste. Sí. Entonces. Esta persona consigue un permiso para entrar. A los álamos. Y Bob Blasar le dice. Mira. Tú entras. Y vas a ver esto aquí. Esto allá. Más allá. Y aquí es donde yo trabajo. Esta persona entra. A los álamos. Y se da cuenta que exactamente lo que Bob Blasar le describió que había adentro. Sí. Es como estaba. Ahora. Interesante. También se encuentra que. Yaman y no trabaja ahí. ¿Verdad? Y de repente se encuentra en el directorio. Su nombre. Junto con las personas que ahí la van. ¿Cómo puede ser posible eso? Si dicen que no trabajó ahí. Y en el directorio esas no. Sí. Es una contradicción total. Entonces. Eso. Eso fue lo que él sufrió. Después de haber trabajado en esas instalaciones. Una especie de. De persecución. Claro. Tal de que hasta el FBI llegó por él. Ok. Por otras razones. Pero. Bob Blasar. Él menciona lo que vio. En lo que trabajó. Sí. Y eso es. La historia que. Quería contar. Parte de muchas historias que tendremos después. Que también estaré contando. Y esa es una de ellas. Es bastante interesante. Pues sí. Es bastante interesante. Saber la historia de este personaje tan singular. Que trabajó en esas instalaciones. Y pues. ¿Tienes algo más que agregar? Para cerrar esta sesión. No. Pues por el momento solamente que. Pues sigan nuestros episodios. Seguiremos poniendo historias. Y ustedes obviamente van a ser quienes decidan. Si esto es verdad o no es verdad. No solamente. Solamente vamos a poner la historia nosotros. Y ustedes obviamente. Que te deciden. Bueno. Pues muchas gracias por ver este video. Esperamos que les haya sido. Entretenido. Y. Pues. Esperen el siguiente. No se olviden de suscribirse. Y poner sus comentarios. Qué es lo que piensan. Y. Si tienen alguna historia. Que sea más allá de lo sobrenatural. Nosotros con mucho gusto. Les vamos a contestar. Y pues nos vemos hasta la próxima. Y. Hasta luego. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse. Gracias por ver el video.